La empatía es darse cuenta De lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar La relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos Tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad Para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional Es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional Asegura un buen clima laboral Muy buenos días para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros Y Positiva Educa Soy Jefferson Guerrero, quien los acompañará En la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento Formador de Formadores Aplicados en la Prevención Con la temática titulada el día de hoy, sección 13 Las emociones en las capacitaciones de la seguridad Y salud en el trabajo Esta acción educativa estará a cargo del ingeniero Pablo José Pinto Ariza Él es ingeniero ambiental Máster en docencia universitaria Máster en seguridad e higiene en el trabajo Autor del libro Manual Entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo Antes de darle la bienvenida al ingeniero Pablo Les recordamos a nuestros asistentes Que si tienen alguna pregunta a lo largo de esta acción educativa La pueden realizar por medio del chat Al finalizar o en el transcurso De esta acción educativa Estaremos respondiendo esas preguntas Ingeniero Pablo, bienvenido Un gusto, Jefferson, ¿cómo estás? Y gracias a todos ustedes por conectarse hoy Un día complejo Inicio de semana Es un lunes Es un horario complejo también 11 de la mañana Pero qué bueno que estén haciendo este esfuerzo Para seguir adquiriendo las competencias Recuerden, aquellas personas que quieren enseñar a otros No deben parar de aprender Qué bueno que ustedes lo estén haciendo Las personas que recién se enteraron de este diplomado Resulta que ya llevamos hoy en la sesión número 13 Y son 15 sesiones Pablo, me enteré tarde Pero quiero ponerme al día La verdad es que me parece un tema muy interesante Ok, en posipedia.com.co Allí está una comunidad nuestra Que se llama formador de formadores Buscas allí en posipedia.com.co En edúcate Comunidades de aprendizaje Y busca la de formador de formadores Allí vas a encontrar Las otras 12 sesiones que hemos dictado Esas fueron las que dictamos Esas fueron las anteriores 12 La de hoy Es la de las emociones Aplicadas en seguridad y en el trabajo El próximo viernes 22 Vamos a ser de 8 a 9 Vamos a hacer la sesión número 14 Que es de Programas de capacitación Estas son actividades individuales La de programa es La unión de todas esas capacitaciones Y por último El 6 de diciembre También de 8 a 9 de la mañana Un viernes Vamos a dar las indicaciones Para que tú Con todo lo que aprendiste Durante estas 14 sesiones Las pongas en práctica ahora Elijas un tema Apliques todo eso Haces el proyecto final Lo evaluamos Y como Invertiste tu tiempo Para formarte más La elaboración de este proyecto Entonces todo se suma Y ahora Aparte de los certificados individuales Por cada sesión Tienes el de El diplomado como formador de formadores Aplicado en prevención Bienvenidos todos Para interactuar Y para que no sea un monólogo Vamos a hacerlo Con Nuestro celular Vamos a escanear El código QR Que aparece acá a la izquierda Dale Escanear A ese código QR Ingresas allí Le das Escanear Te lleva A un enlace A un link A un link Allí colocas Tu nombre Y tu apellido Para saber Quién eres Quién gana Coloca nombre Y apellido Puedes cambiar El avatar también El avatar Por omisión Te aparece un avatar Pero tú lo puedes cambiar Y cuando Le des En el cambio Que tú quieras Al final Te aparece Unirte al juego ¿Listo? Muy bien Dale click ahí En desunirte Muy bien Caterina Durán Paula Méndez Evelyn Díaz Ana Zambrano Perfecto La primera pregunta Que va a aparecer ahorita Es sobre una frase Que dijo Una Escritora Afroamericana Muy famosa Sobre El tema De las emociones Y el aprendizaje Entonces Vamos a iniciar Con esa frase Yo te voy a colocar La parte Inicial De la frase No te voy a colocar El final Sino que tú tienes que elegir Cuál crees tú Que es el final De esa frase Va a aparecer la pregunta En la parte de arriba Aparece La primera parte De la frase Tú tienes que complementar Tienes que completarla Tienes que elegir Cuál es El final De esa frase ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien Comenzamos La frase dice así La gente Puede olvidar Lo que dijiste Incluso Lo que hiciste Pero no olvidará Cómo la hiciste Y hay tres opciones Opción número uno Pensar Opción número dos Sentir Opción número tres Razonar ¿Cómo crees tú Que termina esta frase? Elige la respuesta correcta Y le das clic Donde dice Submit O enviar La gente La gente puede olvidar Lo que dijiste Incluso Lo que hiciste Pero no olvidará Cómo la hiciste Pensar Sentir Razonar Quedan cinco segundos Todavía Recuerda Tienes que darle clic En submit O enviar Y la respuesta correcta Era Sentir Sentir Sinónimo de sentir Recuerda Sentir Viene de sentimientos Un Sinónimo Tiene que ver Con las emociones Lo que dice Maya Angelou Maya Angelou Era La escritora De esta frase Ella decía Si la gente Puede olvidar Lo que dijiste Incluso Lo que hiciste Pero Lo que no va a olvidar Es cómo la hiciste Sentir El tema De las emociones Y antes De entrar en materia Y ver Vamos a ver Quién está liderando El ranking Alexandra Luego Caterina Durán Marcela En el top tres Están puras damas Y allí En el En el cuarto Y quinto lugar Hay dos caballeros Muy bien Girl Power Antes de entrar En materia Vamos a A ponerlo nosotros Primero Vamos a empatizar Nosotros Quiero que recuerden En la época De su colegio O en la época Del instituto O la universidad Algunos profesores Los catalogábamos Diferente Dependiendo De cómo se comportaban Ellos Algunos decíamos Ese profesor Es una cuchilla De un curso De 20 Puede rajar a 21 Ese Ese profesor Se la Se la pasa Es con el Leyendo el libro Y creo que si le Escondemos el libro Nos puede dar a la clase Había otro profesor Que le decíamos Que ese sí Es una madre Ese profesor Es muy buena gente Ayudaba Hay un profesor Que hablaba Mucho de sus títulos Y sus logros Era como un pavo real Ahí mostrando Yo tenía un profesor Incluso que Después de Hacer los ejercicios En el tablero Se sentaba En una silla Y él decía Yo también Aprendo de mí Imagínate Ese ego Así Y el libro Que nos recomendaba Leer Era el libro Que él había escrito El profesor Neblina Ese que no se le entiende Mucho Pero Nadie quería preguntarle El profesor Eficiente El que miraba Siempre el reloj Y el que andaba Con el papeleo Ustedes ahora Quiero que Mencionen El nombre De algún profesor O profesora Que tuvieron Que tú recuerdes Y debes indicar Por qué No solamente el nombre Sino también Por qué Por ejemplo Yo recuerdo A Iris López Nosotros le decíamos La ballena asesina Así le decíamos A Iris López Era una profesora De ingeniería económica Y ella era gordita Y por eso Estos alumnos Malcriados Gloceros Le decían La ballena asesina La ballena Por Refiriéndose De forma expectativa A su físico Y de asesina Porque Nos Nos rajaba Nos Nos jalaba Nos Nos Ponía muy malas notas Con Ella Las notas Con ella Eran Bien bajitas Sobre 5 Yo saqué 2.94 En mi universidad A partir de 2.95 El software El sistema Manejaba Fits 1 Así que De 2.95 Lo ponía en 3 Y con 3 Tú pasabas Ella me dejó en 2.94 Acá Mencionan A María Clara Daza Mira Recuerda Los dos nombres Y el apellido Porque era muy estricta Pero sus aprendizajes Aún los pongo en práctica Mira Mis padres Porque son muy buenos profesores William Porque me presionó Y aprendí Cuchilla Ese Ese Esa persona Miriam Navarro Debe ser Todos perdíamos con ella Era muy odiosa Gilma Valencia Tiene los números En su ropa Algo así Carlos Mario Castillón Un profesor Cuchilla Nuri La Intensa Porque era una profesora De educación física Y era persistente En el reto Recuerdo a Carlos Mateus Que Por ser mi mentor En el ECT Desiderio Es un profesor muy inteligente De ecuaciones diferenciales Efraín Contaba muchas historias Y experiencias personales Las cuales relacionaba Con la enseñanza La profesora Flor Nos trataba con mucho cariño Y era muy amable Bueno Si ustedes ven La razón por la cual Recuerdan a estos profesores Tiene que ver con el tema emocional ¿Viste? O porque eran muy estrictos Intensos Como mencionan acá O porque eran muy cariñosos Amables ¿Viste? Casi siempre Las personas Que Recordamos Los profesores Que Que marcaron nuestra Vida Fueron aquellos Que dejaron Algún tipo de emoción En nosotros Tanto emociones Fuertes Como lo de Ser intenso O cuchilla O ¿Me confirman Que está todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien por casa? Sí, ingeniero Muy bien Un gusto Gracias por avisar Ok Entonces Si ustedes vieron Todas las Las personas Que recordamos Esos profesores Fueron Los que dejaron Alguna Marca emocional En nosotros Ya sea algo positivo O algo negativo Los profesores buenos Nos dejaron huellas Los profesores malos Nos dejaron cicatrices Tú Tú por favor No seas Ese profesor Que Cuando yo le pregunto A sus trabajadores Y cómo está La persona Dictando capacitaciones No Él es Como el cirujano ¿Cómo que es el cirujano? Sí Que Nos duerme Y después nos raja Porque las capacitaciones Son aburridas Y al final Los exámenes Son difíciles No O No seas como Mi profesor De Estática Que le decíamos El undertaker El enterrador O nuestro profesor De Mecánica de fluidos Que le decíamos El cortaminas Porque sus notas Eran 0.5 0.8 ¿De acuerdo? Entonces Dejemos huellas No cicatrices ¿Por qué Hablar de las emociones En el aprendizaje? Bueno La principal Autora de Libros Y de Artículos En español Sobre La relación Que existe Entre Las emociones Y el aprendizaje Es una española Llamada Begoña Ibarrola Y Ella Tiene una frase Muy Sencilla Pero muy poderosa Que dice Las emociones Son las guardianas Del aprendizaje Las emociones Son Las guardianas Del aprendizaje ¿Qué opinas tú De esta frase? Allí Te aparece un Espacio en blanco Para que tú escribas Dale Refrescar Actualizar Recargar Y te aparece Entonces En la parte de arriba Dice ¿Qué opinas De la frase Las emociones Son las guardianas Del aprendizaje? Y dice Escribe tu idea Aquí Escribe tu idea Y le das clic Donde dice Enviar O submit Y lo tienes en inglés Dale Recuerda En el espacio En blanco Dice Escribe tu idea Aquí Allí Tú lo vas a escribir Pero para que me llegue A mí Tienes que darle clic En el botón azul Que está en la parte Abajo Que dice Subne Exacto Que las emociones Son claves Para lograr El aprendizaje Que las emociones Son el mejor Pegamento Esa es otra frase Más similares Al aprendizaje Claro Cuando tú estás Triste Cuando estás enojado Algunas emociones Crean unas barreras Para el aprendizaje Mientras que Otras emociones Como La alegría Más bien Afianzan Y mejoran El aprendizaje Sí Tras una emoción Viene un sentimiento Cuando se vincula Una emoción A algo que aprendemos Es más fácil Recordar De acuerdo Dejan huella Muy bien Sí Entonces Lo que dice Esta Escritora Y E investigadora Sobre las emociones Efectivamente Las emociones Son las guardianas Del aprendizaje De ahí que Si tú y yo Queremos enseñar A nuestros trabajadores Sí o sí Tenemos que tenerlas en cuenta Y eso que las emociones Nos conectan Con las experiencias Exacto Las experiencias Con carga emocional Tienden a ser más fáciles Y centramos La atención Más fácilmente De acuerdo Las emociones Son el mejor impulso Perfecto Para ejecutar algo Las emociones Son el motor De nuestra vida Saca nuestra fuerza De supervivencia Queda grabada En nuestra alma Las emociones Nos marcan Captan Nuestra atención Y si aprendemos Algo de la mano De una emoción fuerte Lo recordamos mejor Perfecto De acuerdo Hay otra Que hizo Otra Investigadora Aquí Traje De damas Son las que más Más Han escrito Sobre Las emociones Sin embargo También Hay algunos caballeros Estas Son las más cortas Por eso las elegí Dice El profesor Es un promotor De emociones Yo ¿Qué? Para mí El profesor Es un promotor De conocimiento ¿Por qué dices Que el profesor Es un promotor De emociones? Si Yo lo que Veo en un profesor En el colegio En la universidad Era lo que me iba a enseñar Y lo que me enseña a mí No son las emociones Él me enseña a mí Es sobre física Sobre química Sobre biología Sobre ética Sobre ciencias En seguridad Vamos a enseñar Es sobre peligro Sobre riesgo Sobre acta o condición ¿Por qué esta investigadora Dice que el profesor Es un promotor De emociones? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Vincular A la transmisión De conocimientos Que es la principal Función De un docente De un profesor ¿Por qué Estos investigadores Dicen que El profesor Es un promotor De emociones? ¿Por qué? Sí Porque marca El buen aprendizaje O no tan bueno Porque el conocimiento Que adquieres Te hace sentir emociones Si es un profesor De conocimiento Sí Es un profesor De conocimiento Y nos ayuda Mucho a los controles Emocionales Que tenemos Cada día Sí Entonces recuerda Es que La información El conocimiento Los saberes La Todo lo que yo quiero Transmitirle A este alumno Debe ir ligado Debe ir de la mano Con las emociones Alguien mencionaba Que las emociones Son el pegamento Para que tú puedas Recordar mejor Tienes que Utilizar el tema De emociones Por eso Esta plataforma Educativa Si tú ves Tiene En la parte de abajo Unas opciones Que representan ¿Qué cosas? Emociones Me gusta Me divierte Me Sorprende ¿Qué estás Haciendo? Estás Reaccionando Con una Emoción Emoji Viene de emoción Entonces ves Por eso es que Esta plataforma Educativa Que entiende Perfectamente Que la emoción Y el aprendizaje Van de la mano Por eso es que Incorpora El tema De las emociones Cada vez Hay más Investigaciones Sobre esto Antes Se creía Que el proceso De formación Capacitación Entrenamiento Era un tema Nentamente cognitivo Racional Por eso era Una Transmisión De conocimiento Del docente Hacia el alumno Sin embargo Cada día más Se ha descubierto Con las investigaciones Es que Es cierto Que El profesor El rol Es transmitir Conocimiento Pero si tú quieres Ser efectivo Tienes que ser Afectivo Si quieres ser Efectivo En el aprendizaje Tienes que ser Afectivo ¿A qué se refiere Con la parte efectiva? La parte afectiva La parte emocional Por eso Ahí te dejo Algunos Libros Que puedes consultar De cómo Las emociones Están Ligadas Con el impacto En el aprendizaje Hay estudios Donde ponen A un Profesor El mismo profesor Con grupos similares Y a un grupo Los trata súper bien Les ayuda Les habla De forma muy Cariñosa El mismo profesor A otro grupo similar Más bien Les habla Es de forma Fría De forma Distanciada Y cuando Y cuando Se evalúa A los estudiantes Aquellos A los que trató De forma Afectiva De forma Cercana Y con emociones Y con emociones Con efectos positivos Los alumnos Los alumnos Aprenden más Y recuerdan mejor Y los otros dos libros También te los recomiendo El El del medio Emociones Emociones positivas Y emociones negativas ¿Eso quiere decir Que hay emociones buenas Y emociones malas? ¿Qué crees tú? Cuando te estaba hablando De los estudios Te hablaba de Algunas emociones Con efectos positivos Y otras con emociones Con efectos negativos Te mencioné incluso un libro Que hablaba de Aulas Emocionalmente positivas Por lo tanto ¿Crees tú Que hay emociones buenas Y emociones malas? ¿Qué crees tú? Te quedan todavía Ocho segundos Recuerda darle clic En enviar Para que me llegue La respuesta a mí Quedan cinco segundos Yo mencioné Que habían emociones Positivas Y emociones negativas ¿Eso quiere decir Que hay emociones buenas Y emociones malas? No No Es más Los psicólogos Ya están Optando a ver Si Le quitan Las etiquetas De positiva Y de negativa A las emociones Porque nosotros Que no somos psicólogos Podemos malinterpretar Y creer Que una emoción positiva Es algo bueno Y que una emoción negativa Es algo malo Y no Las emociones No son ni buenas Ni malas Son simplemente emociones Y todas son útiles Todas son necesarias Solo que En el aprendizaje Algunas emociones Tienen efectos positivos ¿Viste? El efecto de la emoción Es positivo No estamos hablando De que la emoción Es buena o mala Estamos diciendo Es que esa emoción Dentro del contexto De una capacitación Algunas pueden tener emociones Con efectos positivos Algunas emociones Tienen efectos negativos No estamos diciendo Que la emoción Es buena o mala La persona que va liderando Ahora es Caterina Durán Seguida de Ibert Evelyn Muy bien Las emociones Te decía No son ni buenas Ni malas Solo que Algunas emociones Tienen efectos Positivos En el aprendizaje Mientras que Otras emociones Tienen efectos negativos No estamos hablando De que la emoción Es buena o mala Estamos hablando De los resultados De las consecuencias De los efectos Que tiene esa emoción En el aprendizaje Entonces Emociones Que tienen efectos Positivos En el aprendizaje Por ejemplo El estar contento El que te genere Sorpresa El que te genere Alegría El que El hecho De que el profesor Te trate con cariño Con amor O que Algo te sorprenda Y te cause curiosidad Extrañeza Y sí Eso no lo había No lo había Visto de esa manera Voy a Adondarlo más Por eso es que Tiene un efecto Positivo En cambio Aquellos Que Por ejemplo Cuando estás enojado Con el profesor El profesor Te hace enojar Te Tú levantas la mano Participas Y te dice No, eso no es así Estás equivocado Entonces Bueno, entonces No participo más O Aquellos profesores Que nos generan Temor Miedo Tristeza Apesar Esas emociones ¿Qué quieres hacer tú Con los recuerdos tristes? Olvidarlos ¿Qué quieres hacer Con lo que te da temor? Alejarte de eso Bueno Algunas emociones Recuerdas Tienen efectos positivos Otras tienen efectos negativos No estamos hablando De que las emociones Son malas O emociones Son buenas Son simplemente emociones Solo que algunas Emociones Tienen efectos positivos Es decir Que favorecen El aprendizaje Aparte de las que mencioné ¿Cuál crees tú En tu caso? ¿Cuáles emociones Te favorecen a ti A aprender mejor? ¿Cuáles emociones Crees tú Que te favorecen En el aprendizaje? Es decir Que te ayudan Tienen un efecto Positivo En el aprendizaje Bueno Según la lista Que vimos ahorita El enojo Cuando estás enojado Más bien bloquea El aprendizaje Cuando estoy enojado No quiero que me hablen Y el miedo También Es otro de los factores Que me alejan Del aprendizaje Bueno Cuando yo estoy Con miedo Estoy en modo Supervivencia No quiero aprender Quiero es El Lo que Se reacciona En mi cuerpo Con el miedo Es que Tengo es adrenalina En el cuerpo Para O esconderme O huir O atacar No para aprender En cambio La alegría La felicidad El entusiasmo El dinamismo El buen humor El empático La alegría La sorpresa Eso sí La admiración Eso sí ayuda Ahora Cuáles emociones Crees que te dificultan A ti Para aprender Cuáles emociones Crees que te dificultan El aprendizaje Que te ponen Una barrera Que te entorpece En el aprendizaje Cuáles emociones A ti Te dificultan El aprendizaje Sí El enojo La ira El miedo La tristeza El mal humor Cuando estoy de mal humor No quiero Sí La ansiedad También La ansiedad Temor Mal humor Miedo Enojo Tristeza Así es Entonces ¿Qué debemos hacer nosotros Como docentes? El desagrado Menciona también Bueno Como docentes Tenemos que evitar esto Tenemos que evitar La tristeza El miedo El mal humor La ansiedad Recuerda Aquí hay un resumen Las que favorecen El aprendizaje El hecho de Que el alumno Se sienta Seguro Entusiasmado Alegre Con expectativas Con asombro Con esa sensación De progreso De triunfo El interés La curiosidad En cambio El miedo La ansiedad La tensión El enojo El sentirse culpable El sentirse aburrido El tema de envidia Y de celos Más bien Son unas barreras Para el aprendizaje Tal vez Tú te viste Una película Que se llama Intensamente Bueno Esa película Resume Las principales Emociones En la parte Número 1 En la número 2 Viste Que se agregan Otras emociones Que son Similares a estas Solo que son Más extremas Por ejemplo El miedo Con la ansiedad Van de la mano Viste Solo que el miedo Es más planificado Es como que te ayuda A tener más respeto Por algo Pero la ansiedad Te hace ver escenarios Futuros Como si fueran ciertos Entonces Las emociones básicas Son estas Son 5 Lo de la película Número 1 Vamos a ir Emoción por emoción Y vamos a ver Cómo se relacionan Con el aprendizaje La primera La verde Se llama Desagrado Un sinónimo Desagrado En español Podría ser Asco Te quiero hacer una pregunta Y quiero que seas sincero Quiero que seas sincera Por ejemplo Tú has usado O estás de acuerdo Con usar Videos E imágenes Explícitas Donde se ve El El Por ejemplo Hay un video De En trabajo en altura Hay una persona Que cae Y tiene el arnés Mal puesto Y se le ve Cómo queda sin hijos Sin descendencia Y muestran eso Hay videos De Para cuidado de manos Para concientizar Al trabajador En cuidado de manos Donde la persona Mete la mano Y sale el chorro de sangre Y pierde los dedos Tú Has usado Este tipo de videos O estás de acuerdo En usarlos Hay unas personas Que sí Gracias por la sinceridad Bueno Esa Ese video Esa imagen En la mayoría De las personas Produce desagrado O morbo Y la razón Por la cual Tú Estás de acuerdo O usas Estos videos Es porque crees Que tienen un impacto Positivo Y que Favorecen A la concientización Del trabajador Sin embargo No Te cuento Lo mismo Pensaban Las personas Que colocaron En la cajetilla De los cigarrillos Imágenes grotescas De pulmones Con cáncer Y Otras imágenes Grotescas Para Tratar De que El fumador Eligiera Por el asco No fumar La razón por la cual Yo Muestro el video O la imagen Sangrienta Es para Concientizar Al trabajador Sobre las consecuencias De hacer algo Para ver si El trabajador Se concientiza Y lo evita Lo mismo Intentó El ministerio De salud Con las cajetillas De los cigarrillos Y no funcionó No funcionó Mira todas las imágenes Grotescas Desagradables Que dan asco Incluso Mira ese pie Mira ese Ese pulmón Pero no En cambio Mira lo que hace La industria Tabacalera Ellos apelan Es a Lo positivo Por ejemplo Un Las personas Que estudian marketing Cuando Ven La materia De publicidad Uno de los Los casos Que Emblemáticos Que casi siempre En todas las universidades Están en esta cátedra Se llama así El hombre Malboro ¿Por qué? Es un caso de éxito De cómo Algo tan sencillo Tuvo Un gran impacto Y era que Malboro Utilizaba la imagen De De un hombre Con Que Era sinónimo De masculinidad De Empoderamiento Y así Y así logró Que La gente Asociara El cigarrillo Con ser Baronil Con ser masculino Y las ventas Después de esa campaña Se dispararon muchísimo Simplemente Con asociar El consumo De cigarrillos Con algo que Era emocionalmente Positivo Para las Personas En este caso El verse Más masculino El verse Más fuerte El verse Más varonil En cambio El ministerio de salud Usaba el asco El desagrado ¿Quién tuvo Más impacto? El uso De La Sensación Positiva De ser más varonil O El uso Del asco Al final El ministerio de salud De los diferentes países Y la OMS Se dieron cuenta Que Perdieron la batalla Contra La publicidad Y después En algunos países Está prohibida La publicidad Del cigarrillo Del sabaco Porque Es muy fuerte Es muy poderosa Y los mecanismos Que tenemos Para contrarrestarlo Son muy débiles Entonces Cuando tú usas Videos E imágenes sangrientas Estás haciendo Uso Del desagrado Del asco Es como cuando Esos periódicos Baratos Esos periódicos Amarillistas Utilizan Las imágenes Para Comunicar La noticia Bueno Así quedamos Nosotros Cuando usamos Videos E imágenes Sangrientas Somos Amarillistas Entonces Eso no genera Impacto Eso genera Es asco Genera desagrado Por lo tanto No deberías Apelar A esa emoción La siguiente emoción La roja Esta es Furia Ira Enojo Rabia Aquí está una pregunta Menciona algún caso O situación Que enoje a los trabajadores Que asisten a una Capitación de seguridad Por ejemplo En mi caso Hubo una empresa Que citó a los trabajadores Una hora antes De su Entrada Al trabajo Le pagó la hora Pero no era su hora habitual Entonces Los trabajadores Tuvieron que llegar Una hora antes Tuvieron que madrugar Tuvieron que bañarse Más temprano Tuvieron que No despedirse de su familia Por Participar en la capacitación ¿Cómo crees que estaban Esos trabajadores? ¿Dispuestos a aprender? ¿Contentos para aprender? No Al estar enojado Esa emoción Genera Un bloqueo En el aprendizaje Cuando nos contamos También Que no los escuchen Cuando quieren contar O preguntar algo Exacto También el trabajador La impuntualidad El mal manejo Del tiempo Sí Ya sea que Yo llegué Y no han comenzado O Se extienden más De lo previsto En los Algunos Así En virtual Imagínate Un salón De clases En la costa Colombiana Donde hay 40 grados Bajo sombra Y en el salón No hay Aire acondicionado El calor Entonces ya Ya me pone De mal humor La impuntualidad El exceso De información Que el trabajador Que el profesor Se ponga solo a leer Que los pongan de ejemplo Como ridículo Por haber tenido un accidente Imagínate que Que rabia Que las cosas No se informen Oportunamente A hacer capacitación En horas no laborales Eso también Eso es Clave El ambiente Si no está bien ventilado O se hace calor Si Eso molesta Perfecto Horarios prolongados Después de las horas de trabajo Y que No haya refrigerio Si Ok Entonces si ustedes ven Todo eso Tiene que ver con Enojo Con ira Con furia Y si el trabajador Está enojado Frustrado Con Con rabia Genera un bloqueo En el aprendizaje Así que Aquí en adelante Evitar Todo ese tipo de situaciones El trabajador No debería estar enojado O de no Lo perdimos Gritarle al trabajador Pelear con el trabajador Enojar al trabajador Es lo peor que puedes hacer Porque La rabia Bloquea el aprendizaje Cuando tú estás enojado Tú quieres Es atacar Quieres Es Defenderte Y estás en modo ataque No en modo aprendizaje Yo Estuve una vez En una conferencia En un Congreso Y el conferencista Me pidió Que le Hiciera un favor Tomar una foto Con mi celular Al público Donde se veía Que el público Lo estaba aplaudiendo A él Eran más o menos Unas 300 personas 299 Se pusieron de pie Pero hubo una persona Que se quedó sentada Cruzado de brazos En la parte de adelante Y con el seño fruncido Yo igual Tomé la foto Pero dije Oye Este chico ¿Qué habrá pasado Para que Haya hecho eso? Me quedé con una curiosidad Pero Un par de horas después En el refrigerio Yo estaba tomándome Mi jugo Veo al chico Así que me acerco a él Le muestro la foto Y él se ríe Y me dice Es que ese tipo Fue profesor mío En la universidad Y me dejó Por una décima ¿Viste? Él estaba Enojado Con rencor Hacia ese Conferencista ¿Tú crees que Él aprendió algo En esa conferencia? No ¿Por qué? Porque el enojo Genera bloqueo En el aprendizaje Así que No debemos enojar Tampoco al trabajador El miedo El temor Hablemos de miedo Temor ¿Qué opinas tú De usar el temor En las capacitaciones Antes de darte Mi opinión Y de lo que dice La ciencia Y los papers Y las investigaciones Primero quiero saber Tu opinión ¿Qué opinas tú De usar el temor En las capacitaciones De seguridad? ¿Tú crees que puede ser útil? O por el contrario Podría ser contraproducente Antes de darte Antes de darte mi opinión Y de Mostrarte lo que dicen Las investigaciones La mayoría De ustedes Coincide Conmigo Y con la ciencia Efectivamente Dentro de una capacitación De seguridad Usar el temor Puede ser contraproducente ¿Por qué? Te cuento Mira este caso Unos trabajadores Van a una capacitación De espacios confinados Y el Profesor Le dice Bienvenidos A Su posible Tumba El año pasado Sacamos a tres Personas En bolsas negras Así que Por eso A ustedes Se le Ha invitado Esta capacitación Para que no vuelva a pasar eso Así que Que comience el juego Usando esta imagen De De una película De terror Hablando de que El espacio confinado Puede ser su tumba Y El espacio confinado Tiene la configuración Como una tumba Está hecho Para Enterrar cosas Y tiene solo una salida Bueno Hizo la analogía Entre una tumba Y un Un espacio confinado Habló de estadísticas Y de datos Y de cosas Que daban miedo ¿Cómo te sientes tú Si eres un trabajador Que al día siguiente Va a ingresar A un espacio confinado Y el conferencista El capacitador Te dice que El El espacio En el que vas a trabajar Mañana Puede ser tu Tu tumba Que ya Tres personas Murieron allí Haciendo esa labor Que tú vas a hacer ¿Cómo te sientes? Con miedo Con temor ¿Quién quiere hacer Esa labor? ¿Ves? Y Hablemos ahora Del azul La tristeza ¿Qué quieres hacer tú Con los recuerdos tristes? ¿Qué quieres hacer tú Con los recuerdos tristes? Recuerda que te traen tristeza ¿Qué quieres hacer tú Con los recuerdos tristes? Si eres como yo Lo que yo quiero hacer Con los recuerdos tristes es Pasar la página Olvidarlos Si Eres como yo La mayoría Aunque todavía Hay unas personas Por ejemplo Acá dice Que usa Esos recuerdos tristes Para transformarlos En su motor Impulso Para no recaer Hay algunas personas Resilientes Como la persona Que escribió esto Sin embargo La mayoría Es más El hecho de No recaer Es porque no lo quieres Volver a hacer Dejarlos en el pasado Aprender de ellos Pero la idea Es como que Olvidarlos Y no repetirlos Dejarlos como experiencia Sí Y recuerdo Pero no quedarnos en ellos Exacto Bueno Pasa lo mismo con Las experiencias Tristes En una capacitación Si el trabajador Imagínate La mayoría De los trabajadores Son hombres La mayoría De los hombres Latinos Somos machistas Imagínate Que Estamos en una capacitación Ponen un video triste Y a mí se me sale Una lágrima Me pongo triste Me ponen los ojos llorosos Voy a sentir también Vergüenza De que los demás Me vean llorar Qué vergüenza Y quiero olvidar Eso que vi Y la vergüenza Que sentí Entonces También cuando yo veo Algo triste Ese recuerdo Cada vez que viene A mi mente Me pone nuevamente triste Así que lo que yo quiero Es como confinarlo Olvidarlo No quiero recordarlo Mientras que el propósito De una capacitación De seguridad Y salud en el trabajo Es lo contrario Que el trabajador Quiera recordarlo Por lo tanto El efecto es como Negativo Viste Yo quiero En mi capacitación Que el trabajador recuerde Pero con La emoción De la tristeza Lo que hace es que El trabajador No quiere Recordarlo Quiere es Confinarlo Dejarlo Olvidarlo ¿Ves? El efecto es lo contrario El efecto es negativo De ahí que Tampoco es recomendable Utilizar La tristeza Una persona llorando Un hombre Adulto Que se le pongan Los ojos rojos Y le salgan las lágrimas En un ambiente Machista Los demás se burlan De él Entonces Mucho cuidado Con esto Tratemos de Evitar Este tipo De situaciones Porque En lugar de Ayudar Más bien Tiene un efecto Negativo En el aprendizaje Entonces Si no Podemos utilizar El Desagrado Si no Podemos utilizar La rabia Si no Podemos utilizar El miedo Si no Podemos utilizar La tristeza Que nos queda De ahí que Es recomendable Más bien Utilizar La alegría Recuerda En lugar de utilizar El asco La ira El miedo O la tristeza Usemos La alegría Las otras cuatro Tienen Su lugar Son emociones Que son útiles Son necesarias Por ejemplo En un proceso De coaching Individual Una persona Que está acostumbrada A cometer Actos inseguros Con un coach A puerta cerrada Sin que nadie los vea Solamente entre ellos dos Allí a través de Un proceso De reflexión Donde el trabajador Llega a experimentar Tristeza Incluso llora Al final puede utilizar Esa emoción El coach Para Lograr un quiebre Y un cambio De comportamiento Pero eso es En un proceso De coaching No en una capacitación Donde los demás Me ven a mí Con mis ojos Rojos Llorando No El miedo También Si yo Trabajo Con exceso De confianza Me puede jugar En contra Pero si voy A los extremos Que le temo Por ejemplo Imagina una persona Que va a conducir El primer día Que va a conducir Él tiene mucho miedo Tiene mucho temor Puede ser que Él toma el volante Con las dos manos Puede ser que no quiere Que nadie le hable Cuando está manejando Pero ¿Qué pasa Si yo continúo Con ese estrés Y con ese miedo Todo el tiempo? No es Provechoso Puede ser Contraproducente O con la rabia También En ningún escenario Estar enojado Facilita el aprendizaje Y el asco Mucho menos Ya lo hemos demostrado La OMS Ya lo aprendió Entonces Apelemos más bien A la alegría Un ejemplo En lugar de Imagínate un trabajador Que va A una capacitación De De cuatro horas Que es muy larga De un tema Que es muy difícil Muy complejo Donde le hablan De diagramas De Ishikawa Investigación De incidentes Accidentes Cinco porqués Y cosas muy técnicas Causas inmediatas Causas básicas Causas raíces Todo Es un tema Muy complejo Entonces ¿Qué se te ocurre A ti? ¿Cómo podemos usar Alegría En nuestras capacitaciones? ¿Cómo podemos usar La alegría En nuestras capacitaciones? En esos escenarios Del trabajador Asiste a capacitaciones De temas técnicos Complejos La seguridad En la mayoría De los casos Son temas Muy técnicos Complejos Por eso es que Él confunde A peligro Con riesgo Es un tema Técnico Confunde acto Con condición Él no está acostumbrado A eso Confunde incidentes Con enfermedad Profesional O accidente Accidente común Con accidente de trabajo Confunde Muchos temas De seguridad Porque Son complejos Entonces ¿Qué podemos hacer? Se realiza una actividad Rompehielos Una de las recomendaciones Para Aplicar Las emociones En el aprendizaje Es utilizar rompehielos ¿Qué es eso rompehielos? Iniciar con algo Que el trabajador Le guste Que mueva Las emociones Sí Rompehielos Sí Que la gente Se sienta cómoda Usar las dinámicas Actividades Que te llenen de energía Con juegos Juegos interactivos Sorpresas Muy bien Empatizar Con el trabajador Muy bien Aquí te muestro un ejemplo Nosotros Teníamos que Tener una capacitación De cuatro horas Imagínense Sobre investigación De accidentes Incidentes Una capacitación obligatoria De un tema técnico Difícil Complejo Pero lo que hicimos Fue Miren Ustedes Fueron citados A esta capacitación De cuatro horas Pero resulta que Aquellos que Levanten la mano Que se vieron CCI Ya ustedes Si se vieron CCI Se ahorran dos horas Ok Ok Los que no levantaron La mano Ok Les vamos a mostrar Un video De un minuto Donde les explicamos De qué se trata CCI Y Cómo aplicarlo En lugar de En la escena Del crimen Es en la escena Del accidente Y ahora Por ver este video Ustedes también Ya quedan graduados Como agentes de CCI Y la capacitación Que va a demorar Cuatro horas Solo va a demorar Dos Ahora Mira Yo venía pensando Que esto era de cuatro horas Con dos horas Muy bien Ya de entrada Me ganaste Ok Ya tengo dos horas Muy bien Ustedes pensaban Que esto era difícil Complejo No Con lo que aprendiste De CCI Esta teoría Que yo te iba a presentar En dos horas Te muestro En un caso Y tú me ayudas A resolverlo Y ellos dicen Oye Pero si yo no No sé nada De investigación Del accidente Precisamente Es lo que te quiero mostrar Que esto es fácil Esto es sencillo Y ahora yo creía Que esto era difícil Ahora lo veo Que es sencillo Me ponen A un caso Con imágenes Con diagramas Sencillo Y hasta divertido Porque me ponen A competir Contra otro grupo Los CCI Miami Contra CCI Las Vegas Muy bien Y es una competencia Ahora Yo me estoy Divertiendo Yo pensé Que era Algo aburrido Es algo competitivo Arradable Pensé Que era de cuatro horas Lo hicieron en dos Pensé Que era difícil Y me lo mostrarán Que es sencillo ¿Viste? Eso es lo que tenemos Que hacer tú y yo De aquí en adelante Tenemos que Buscar Cómo Hacer que el trabajador Se sienta más cómodo Que en lugar De experimentar Aburrimiento Tristeza Enojo Miedo Experimente más bien Interés Curiosidad Alegría Eso es lo que tenemos Que hacer tú y yo De aquí en adelante La última pregunta Que te voy a hacer La siguiente Las emociones Pueden tener efectos Positivos O negativos En el aprendizaje ¿Esto es falso O eso es cierto? Las emociones Pueden tener Efectos positivos O negativos En el aprendizaje ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? Quedan cinco segundos Elige tu respuesta Y la explica en enviar Y la respuesta correcta Es que sí Es verdadero Algunas emociones Como El desagrado La ira El miedo Y la tristeza Tienen efectos negativos Mientras que La emoción De la alegría El interés La curiosidad Tiene un efecto Positivo ¿Qué debemos hacer nosotros? Evitar Utilizar esas emociones Como el miedo El desagrado La tristeza El enojo Y más bien Propender A utilizar Dinámicas Juegos Rompehielos Situaciones En las que los trabajadores Estén más bien Con interés Con curiosidad Utilizar sus hobbies Lo que le gusta Lo que los motiva Su familia Sus intereses Para que podamos entonces Aprovechar el efecto positivo De las emociones Aquí la persona que Le fue mejor hoy En esta sección Fue Catarina Durán Una persona para Catarina En los materiales Que te voy a dejar En posiperia.com.co Vas En esta sección Aparte del video Y de la diapositiva Vas a encontrar Un material Adicional Donde te muestra Cómo Efectivamente Las emociones O Ayudan O dificultan El aprendizaje Con Varios estudios Con varias Investigaciones Para que tú Entonces Puedas Tener mayor Información Y no solamente Mi opinión Pablo Tu opción es Es ligada Porque tú Porque a ti te gusta Utilizar dinámicas Yo vengo años Utilizando videos Imágenes sangrientas Y a mí me funciona Si yo le preguntara A tus trabajadores Que vieron esos videos Imágenes sangrientas Ves Una cosa es lo que tú Piensas Otra cosa es Lo que El impacto que tiene En el trabajador Entonces Para que te convenzas Mira los estudios Mira No me creas a mí Averigua Analiza Los estudios Donde A los alumnos Se le pusieron Esas imágenes Y videos Que le dieron asco Versus Las Los videos E imágenes Donde tuvieron Un contexto Emocional Más positivo Así que Terminamos con esta Frase De Ana Forrest Ella decía No podemos ser efectivos En el aprendizaje Si no somos Afectivos Entonces Recordemos eso Y apliquemoslo En nuestra En nuestras capacitaciones No podemos ser efectivos En el aprendizaje Si no somos afectivos Nosotros Nos vamos a ver El próximo viernes De 8 a 9 Para la sesión Número 14 Sobre cómo hacer Programas de capacitación Incorporando Todos estos elementos Y la última sesión Agéndela ya Es el 6 de diciembre También De 8 a 9 De la mañana Para recibir Las instrucciones Las indicaciones De cómo Vamos a presentar El proyecto final Para obtener El certificado Como diplomado Para las personas Que no Se han Suscrito aún Al canal De Positiva En Whatsapp Les recomiendo Que para que no se pierda Ninguno de los links Porque todos esos links Se llegan al correo Sin embargo Para que los tengas Más frescos En el Whatsapp Escanea este código QR Y puedes ingresar Ahora al canal De Whatsapp De Positiva Y allí te vamos a enviar Todos los links No solo de las capacitaciones Nuestras Sino de todas las Actividades educativas Que vienen siendo positivas Nos vemos entonces Este viernes 22 de noviembre De 8 a 9 de la mañana Para la sesión Número 14 Muchas gracias Por el esfuerzo Que están haciendo De seguir capacitándose Recuerda también En posipedia.com.co Puedes descargar Y tener acceso ¿Listo? Bueno ingeniero Pau Gracias por tu intervención Y por compartir con nosotros Esta acción educativa De tu comunidad Nos veremos En una próxima oportunidad Agradecerle a cada uno De los asistentes Por su conectividad Y por estar muy atentos De esta importante Capacitación Que tuvimos El día de hoy En el horario De 11 a 12 De la mañana Queremos también Extender una muy cordial Invitación Para todos nuestros Habitantes Del departamento Del Tolima Los queremos Invitar a participar De nuestro congreso Técnico De promoción Y prevención Tolima Más positiva 2024 Que vamos a llevar Este jueves 21 de noviembre Están cordialmente Invitados Invitados A que nos acompañen A esta espectacular Acción educativa Donde vamos a contar Con más de 8 expertos Nacionales E internacionales Que nos van a estar Hablando de temas Muy importantes Tanto legales Como del cuidado Del trabajador En este importante congreso Recuerden Que para asistir A este importante congreso Escaneando el código QR Que aparece en la pantalla Pueden realizar Su inscripción Para poder participar También queremos Invitarlos A que continúen Participando De nuestros talleres Web virtuales Que realizamos De lunes a viernes Con diferentes temáticas E intereses generales Recuerden que pueden Acceder a estas Y muchas más Acciones educativas Por medio del Centro Virtual de Enseñanza Y Aprendizaje POSIPEDIA Donde Digitando www.posipedia.com.co Podrán encontrar Todas nuestras Comunidades de conocimiento Y mucha información Para que sigan Conectados Con nuestro plan Nacional Multimodal De educación En seguridad Y salud En el trabajo También para que descubran Todas las acciones Educativas Que tenemos Para ustedes En www.posipedia.talleresweb.com.co Siguiendonos Por medio De nuestro canal De WhatsApp POSIPEDIA.educa Ahí van a encontrar Toda la información Partinente En seguridad Y salud En el trabajo Capacitaciones virtuales Y presenciales Y presenciales Recuerden que el certificado De esta acción educativa web Se generará Para todos nuestros afiliados De uno a ocho días hábiles Después De terminada Cada acción educativa Y podrán acceder A él Por medio De nuestro portal POSIPEDIA En la sección Educativa Los dejamos Con el siguiente video Y les deseamos Que tengan Un grandioso día En este evento Dimos una cobertura Importante Con más de 350 Participantes Que se llevan Conocimiento De todos nuestros Programas Para intervención De la sinestralidad En sus empresas Es un congreso Que me ha servido Mucho He despejado Muchas dudas Y he aprendido Y tengo que aprender Mucho más Y POSITIVA Abre las puertas Para que estos Conocimientos Se den Y podamos Gerenciar Y aplicar Todos los conocimientos Y cuidar mucho más De nuestro personal Ha sido muy gratificante Ver nuevas formas De aprender Y de intervenir La seguridad Y la salud En el trabajo Las personas Que asistieron A este congreso Se llevan Una imagen 1000% De interrelación Con POSITIVA Porque se dieron cuenta Que cada día Que pasa POSITIVA interactúa Más Con sus clientes Con sus empresas Y con sus trabajadores Y se preocupa Por la capacitación Continua En cada una De las áreas De la administración De riesgo laboral Todas las conferencias Han sido excepcionales Una en particular Es aplicar La ética En nuestras empresas Para el tema De ARL Y esto despierta El sentimiento De ser humanos Y saber Que estamos trabajando Con personas Y que debemos Cuidarlas Para que esas personas Regresen a su casa Y a su familia Los invito A que hagan Partícipes De este tipo De actividades Porque nos ayudan A enriquecer Nuestro conocimiento Nos ayuda A conocer un poco Más Todos estos temas Por mucha O poca experiencia Que tengamos Nos ayuda A someternos más En esta bonita Carrera En estos bonitos temas Que es la seguridad De salud En el trabajo ¿Cómo estamos Dejando el Atlántico? ¡Vamos! 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 Colombia Potencia de la Vida ¡Vamos! 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 Gracias.